¡Mua, mua, mua! ¡Buenos días, mundo! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido que escucho? O sea, ¿alguien haciendo obras aquí en mi casa? ¿Qué está pasando? No entiendo... ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo en mi casa, chicos? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho aquí una... una carnet? Espera un momento, no, 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 no. Esto, esto no es normal. O sea, alguien está haciendo algo en mi casa y está tramando algo sin haberme avisado. ¿Pero quién está haciendo obras en mi casa? ¡Oiga! ¿Pero quién está ahí? ¡Eh! ¡Pero aquí nada permitido! ¿Elías? Oye, ¿dónde estás? ¿Cuánto tardas en despertarte, hijo mío? ¡Pero Elías, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi piscina? Eh, le he quitado. De momento, es que necesitaba esta parte para hacer la máquina, lo siento. ¿Pero qué máquina? ¿Elías, qué es eso que hay fuera aquí? Bueno, da igual. ¡Elías, hay que poner al reto de la... Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tiene que dejar su me gusta y tiene que comentar la palabra Sonic. ¡Perfecto, pues chicos, chicos, he escuchado Elías! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo en la descripción del canal para no tener ningún video de comentar la palabra Sonic. ¡Abajo en los comentarios, chicos! ¡Reven un saludo de la... ¡Bieeeeen! Pero, Elías, eh... Oye, ¿por qué has quitado mi piscina para hacer una máquina? ¿No tienes un laboratorio para ello? Sí, pero es que lo tengo lleno ahora mismo porque he preparado una máquina muy grande. Lo siento, eh. Necesita palpacio, Mankri. Ve avisando a Pankri, llámale. Avisando... Pero, oye, ¿tiene algo que ver con la calle ahí fuera que ponía carrera o algo así? Sí, sí, pero tranquilo. Las cosas de palacio van despacio. Vale, voy a avisar a Mankri. Estoy hasta casi listo. Vale, no entiendo nada de lo que está pasando, chicos. Elías ha puesto una máquina en mi piscina. Luego hay aquí como una carre... Espérate un momento, esto me suena. Estos son los anillos de Sonic. Bueno, voy a hablar con Pankri y a ver qué es lo que está tramando Elías en el día de hoy. A ver, por aquí... Llamamos a Pankri. ¡Hola! ¡Hola, ¿qué pasa? Pankri, me ha dicho Elías que vengas a mi casa. Ya estoy. ¿Cómo que ya está? ¡Ah! ¡Vale, hasta ahora! Pero qué... ¡Hola, Pankri! ¿Qué pasa? Pero es que me hubiera ahorrado llamarte por teléfono. Bueno, bueno, vete, vete, vete aquí a... A ver, te digo la verdad, Más, es que como nunca tengo nada que hacer, siempre estoy a la espera de que me llame. Si nada más que reciba tu llamada, pues aparezco. ¡Ah! Vale, vale. Eso está muy bien, porque si un día me hace falta una urgencia, contará contigo, Pankri. Pero vete, vamos al jardín. ¡Vamos al jardín! ¡Bien! Vete, vete, que Elías ha preparado una máquina y creo que es para transformarnos en algo, Pankri. Piscina. No, no, que no hay piscina, que no hay piscina, que hay una máquina aquí. Yo quería piscina. ¡Elías! ¿Qué pasa? Ya está, ya está todo listo. A ver, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú, Tanko y Tuala? ¿De dónde vas tu abuela, ping, pong, fuera? Tú te vas y tú te quedas. ¿Pero primero de qué? No nos has explicado nada todavía. No pasa nada, tú confía, Más. Y a ver si consigues saber de qué es la máquina cuando se transforme Pankri, ¿vale? Pues una máquina que es roja, azul y amarilla. Efectivamente, ¿vale? La otra pista es que a Pankri le va a tocar el amarillo. ¡Se va a convertir en un plátano! No, espero que no, porque yo soy alérgico. Ya te lo he dicho mil veces. Entonces, no entiendo, ¿qué va a pasar? Abre la palanca y descubre el personaje. Venga, va. Ahí voy a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Ahí estamos! ¡Momento, tú eres Tails! ¿El de Sony? Sí, nos vamos a convertir en Sony. ¿Pero cómo que nos vamos a convertir en personajes de Sony? Sí, por favor, cerrame la puerta que tú vas a ser el último. Vale, vale, yo soy el último. Venga, va. Ahí va, Lía. ¡Madre mía! Oye, qué guay, ¿eh? Estás convertido en Tails, Pankri. ¡Madre mía, qué guapo! Voy a darle, venga, a la de tres le doy. ¡Una, dos y tres! ¡Eres Knuckles! ¡Qué guay! Espérate, espérate. Entonces, a mí me va a tocar ser Sony. Oh, madre mía, madre mía. Vale, chicos, venga, voy para allá, chicos. Voy a transformarme en Sony, que va. ¡Vamos allá! A la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que soy Sony, chicos! ¡Abrirme la puerta! ¡Abrirme la puerta! ¡Hola, chicos! ¡Madre mía, soy Sony! ¡Abrirme la puerta! ¡Abrirme la puerta! ¡Mira, mira, se me ha agarrado! ¡Abrirme la puerta! ¡Una, una, una, una! ¡No, pero, oye, pero un momento, yo no corro tanto como vosotros, ¿por qué? Tranquilo, tarda un rato, más brota. ¡Ah, que tarda, tarda un rato! ¡Venga, vamos allá! ¡Yee! Tienes que pensar que vas a correr mucho más que lo que haces ahora. Es verdad, es verdad, es verdad. Me gusta la velocidad, me gusta la velocidad, me gusta la velocidad, me gusta la velocidad, me gusta la velocidad. ¡Es rápido, soy veloz! ¡Estás confundiendo, tío! Soy Knuckles. Digo, no, soy Sony. ¿Qué tengo que hacer, Taze? Para tener velocidad antes, que no sea lo de Kars, tío. Algo diferente. Venga. ¡Voy a correr, voy a ganar la carrera! ¡Soy Sony, el más rápido! ¡Woooh! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo corro, cómo corro! ¡Increíble! ¡Venga, hiper rápido! ¡Una trota! ¿Pero qué? ¿Pero Náquel, pero qué? Este es un Ganda Náquel, tú eres Náquel en el normal. No, yo convierto un Ganda Náquel. ¡Madre mía, chicas! ¡Cómo corremos ahora! ¡Ahora somos un Gamer rapidísimo! ¡Trampa, Sonic! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Ah, es verdad, es verdad! ¿Vamos a una carrera? ¿Y guay? Vale, vale. Y es una carrera por Platanobillas, supongo, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué? ¿Hay que seguir los anillos? Sí. Exactamente, tío. Cuidado, tú chocas. Vale. Ah, vale. Los anillos. Cuidado, que te chocas con los anillos. Vale, 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 vale. Perfecto. Y el que gane, ¿quién gana? Respeto. Bueno, venga, va, va. Venga, vamos a ver quién de los tres es más rápido. Posición. ¿Lacken, Tails o Sonic? Posición. Tres, dale. Vale, venga. A la de tres. ¡Máprota! ¡Vamos allá! ¡Máprota! ¡Dos, máprota! ¡Tres, máprota! ¡Vámonos! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Vale, vale, vale. Me está pasando la carrera por Platanobillas. Voy a ir para todos los Tails. Por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hay que seguir los anillos! ¡Hay que seguir los anillos! ¡Hay que seguir los anillos, chicos! Vale, está perfecto. ¡Olé! ¡Hola, ahora por aquí! ¡Vámonos! ¡Y ahora aquí por la izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Esto está muy empatado! ¡Dios! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané yo! ¡Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, gané yo! ¡Dios! ¡El desempate me brota entre tú y Tails! ¿Cómo que...? ¿El desempate? ¡Sí! ¡Vuelve a matar! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver, tío! ¡Ha estado muy... ¡Ha estado muy igualada la carrera, eh! ¡Más sí! ¡Eh! ¡Dime, dime, Día! ¿Qué pasa? ¿Do you know the way? ¡Do you know... ¡Sí, sí! ¡Corre, gore, the way! ¡Oh! ¡Mi señal sale! ¡Do you know the way! ¡Ah, venga, va! ¡Vamos, Máquini, ponte aquí! ¡Uh! ¡Ay, gracias, tío! ¿Would you find the queen? ¡Eh, bien, bien! ¡Venga, va! ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Uno! ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Vamos a ganar! 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 ¡No, no puede ser, tío! ¡Ya salió mejor que yo! ¡Vamos a ganar, tío! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora ya nos conocemos en el circuito! ¡Ahora, izquierda! ¡Dios mío, no me va a ganar! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy siguiendo hasta ir lo más rápido que puedo! ¡Por aquí! ¡Ahí está, perfecto! ¡No me caigo, no tengo, tío! ¡Está perfecto! ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Pero es que va rapidísimo, tío! ¡Está buenísimo! ¡No, me he tropezado ahí un poco! ¡No, no, 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 no! ¡La última curva! ¡Empate de nuevo! ¡Última carrera! ¿Do you know the way? ¡Venga, va, va, va! ¡Última carrera, última carrera! ¡Pero, espérate, no! ¡Empate no! ¡Yo, ¿cómo que empate si he ganado yo? ¡No! ¡Fotopinis! ¿Cómo que foto? Pero, esto no... ¡Venga, ahora voy a ser... ¡Mira, mira, fotopinis! ¡Ahora quiero ser más rápido todavía! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos más así! ¡Vamos más así! ¡Piénselo, piénselo! ¡Eres Sonic, pero más veloz! ¡Eres más veloz que tú! ¡Tienes que ganar! ¡Vamos más así! ¡Vamos más así! ¡Me noto más veloz! ¡Me noto más veloz! ¡Venga, va! ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Tienes que ganar! ¡Mira cómo corró! ¡Mira cómo corró! ¡Mira, mira! ¡Y va a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Te has hecho! ¡Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni! 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 ¡Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vamos por aquí! ¡Última curva! ¡Ay, pa! ¡Ahora sí que gané! ¡Vamos por paliza! ¡Mira! ¡Le va a ir a la cámara y todo! ¡Venga! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Yee! ¡Premio de Queen! ¡Premio de Queen! ¡Oh! ¡Mandó dinerito y todo, chico! ¡The Queen, Isabel, Queen! ¡Ah, sí! ¡La reina Isabel! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Mamía! Oye, que fuera broma, que me he concentrado y he conseguido tener más velocidad, chico! ¿Concentrado los carros más, tío? ¡No, no, por lo que nos concentramos los tres y nos hacemos mega hiperrápido! ¡Vamos a que tal lo venga, chicos! ¡Mira, tenés que así como yo, mira! Soy Sony, soy ultra mega hiperrápido. Soy el más rápido del universo. Tienes como que motivarte, ¿sabes? Y así ganas más velocidad. ¡Mamá pronta, má pronta, má pronta! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Vamos, Steel! ¡Vamos, Parkin, dale! ¡Sí! ¡Para, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dios, soy mega hiperrápido, chaval! Y cuanto más te motivas, más rápido eres. Llegará un momento en el cual se damos demasiado rápido para Mike. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo curro tan rápido! ¡Madre mía! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡No, no! ¡Ya voy demasiado rápido! ¡Voy demasiado rápido! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¡Dios! ¡Mira! ¡Es que mira! Voy shifteando y voy así de rápido. ¡Cállame, cállame, cállame, pállame! ¿Dónde están mis amigos? ¡Eh, Parkin, ¿dónde estáis? ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡Ha ido tan rápido como en Fórmula 1! ¡Pakin, aquí en el hospital! ¡Aquí estoy yo! Oye, ¿dónde estáis? ¡Lo hemos perdido! Creo que se ha ido corriendo, ¿eh? ¡Mírame, Sonic! ¡Mírame! ¡Es que yo creo que es, tío! ¡Mírame, mírame! ¡Madre mía! ¡Pero es que somos mega hipas rapidísimos! ¡Volvete a la máquina! ¡Que es peligroso! ¡Venga! ¡Hola, Elina! ¡Mírame, yo creo que si lo ponemos un poco más rápido podemos dar la vuelta al mundo! No, no, es peligroso. ¡Te puedes romper las piernas! ¡Venga, volvete a la máquina que os tengo que devolver a la normalidad! ¡Pero, Elina, es que yo quiero ser Sonic más tiempo que a mí me encanta! ¡Mira que... ¡Mira que lo hacía tengo! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira, qué voy tan rápido que no me da tiempo ni esquivar las cosas! ¡Madre mía, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy demasiado rápido! ¡Soy demasiado rápido! ¡Elina! ¡Elina! ¡Pero, Maxi! ¡Vuelve, vuelve a la máquina! ¡Madre mía! ¡Qué es posible! ¡Estás rápido! ¡Vas a morir! ¡No, espérate! ¡Eli, estoy aquí en mi casa! ¡Estoy aquí en mi casa! ¡Dios, dios, dios! ¡Estás rápido! ¡Masi, qué es el caso! ¡Que vas a morir! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Estoy destruyendo, estoy destruyendo! ¡No, no, no, no! ¡Más! ¡Ah! ¡Suscríbete!